Este fin de semana, en una carta enviada al presidente de la CONAGO, Juan Manuel Carreras, los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista hicieron oficial su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Le hemos pedido al gobernador de Guanajuato que esté con usted y con nosotros, Diego Sinue Rodríguez, gobernador del Estado. Gobernador, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Qué gusto saludarte aquí y a todo el auditorio. ¿Cómo van las cosas en Guanajuato, gobernador? A partir de, se dice que hay menos violencia, en muchos casos se percibe una relación distante con el centro. ¿Cómo va todo el Estado, gobernador? Yo creo que afortunadamente en el tema económico y de salud hemos ido pasando a mejores momentos. En el tema sanitario, hay que decirlo, pues somos el Estado con la menor tasa de mortalidad y creo que eso se traduce, por supuesto, en salvar vidas. Nosotros, como tú sabes, no entregamos el sistema al Insabi y hoy los guanapateristas nos estamos orgullosos de nuestro sistema de salud. Hace 22 mil trabajadores de la salud que están de verdad como unos héroes al pie de guerra. Hoy estamos en el semáforo naranja, somos los Estados que más prueba tarde. Entonces, creo que vamos bien en este tema. En materia económica, somos de los pocos Estados que ya empezó a recuperar empleos. Desde julio, solo seis Estados recuperaron empleos ya. Cinco bellos fronterizos y Guanajuato sin ser fronteras, el primero que empieza a recuperar empleos. Ya hay nuevas inversiones, anuncios. Por ahí, Toyota acaba de anunciar una inversión de 130 millones de dólares a partir del grande Guanajuato, lo cual nos da muchísimo gusto. va a generar más de muchos empleos. Entonces, empieza a retomar a través del nivel de Guanajuato. Gobernador, cuando se habla de que hay una inversión como la que haces de referencia, automotriz, ¿qué es lo que te plantean? ¿Qué les preocupa, independientemente de la buena mano de obra, de todo esto que ahí está latente? Pero, digamos, bajo todo lo que se ha dicho sobre el Estado de Guanajuato, ¿qué es lo que sucede, gobernador? Pues mira, hay la confianza del sector empresarial. Las inversiones extranjeras siguen llegando. Acabo de estar hace unas semanas inaugurando en San Miguel de Allende, en un parque industrial, la ampliación de otra empresa con una inversión de 15 millones de dólares, más de 3 millones de empleados, empleos directos. Nuevas inversiones que se han estado anunciando. En este caso de Toyota, tuve un recorrido con ellos para ver cómo están funcionando con las medidas sanitarias. Y la verdad que he sorprendido, porque están generando, están produciendo al 100%, prácticamente cada dos minutos y medio sale una tacoma de esta planta, y van a ampliar la producción, de más de 100 mil unidades por año, 138 mil unidades por año, lo cual se habla de que ahí convierte en Guanajuato, por un lado, vivimos una etapa complicada en materia de seguridad, a partir de la detención del grupo de líderes y del grupo de delincuencias, que fueron más de 960 detenidos, bajaron un 26% los homicidios. No se ha terminado, por supuesto, todavía tenemos algunos problemas, pero ya en la última, pues, ¿cómo le llaman? Pues, alerta a incitantes de la embajada de Estados Unidos, requiere de cinco estados que sugieren no visitar a sus visitantes, 11 que pide que bajo sus precauciones los visiten. En esos 16 estados no aparece Guanajuato. Es decir, ya empieza a haber otra percepción del Estado, empiezan a regresar las inversiones, y eso nos da muchísimo gusto darle la vuelta a esa página tan preocupante que estuvimos en el Estado, que, repito, no se ha terminado, seguimos trabajando fuerte con el gobierno federal en materia de seguridad, pero ya empezamos a ver nuevas inversiones llegar a Guanajuato y esperamos que pronto tengamos el mismo nivel de hace unos años. Mucha de la agitación, te pregunto, gobernador, ¿tendrá que ver con el próximo periodo electoral? No creo, más bien el tema ahí en Guanajuato es la entrada del T-MEC. Te platico, Guanajuato es un Estado muy equilibrado. Nosotros dependemos del 20% del PIB es automotriz. A pesar de que somos el Estado que más plantas automotrices tiene en México, tenemos siete plantas automotrices, cinco de ellas formadoras. Pero a pesar de eso, solo es el 20%. Nuestra industria que tenemos fuerte es la agroindustria de agroalimentos. Eso representa el 17.5% del PIB. Y como tú sabes, es la única que ha crecido. Aún mismo el 17%, aún en esta pandemia, las exportaciones de brócoli, berri, de berris, de hostalistas, de espárragos, han tenido un aumento, un incremento, y eso nos ha beneficiado. La otra cadena, el acto calzado, que si bien el centro del tema de calzado sí está todavía muy detenido, el tema de cuero por el sector automotrices se empezó a reactivar. Y el otro que tenemos es el turismo, que ese es el más afectado. Sin embargo, ya empezamos nosotros nuevamente con la estrategia de un Guanajuato sano, un Guanajuato seguro, viajero seguro, para que vuelvan nuestros visitantes a Miguel de Allende, a Guanajuato. Acabamos de lanzar la marca Vive Grandes Historias en Guanajuato. Y fíjate que hay algo muy interesante, Javier. La Alianza Centro-Bajío-Occidente, ahorita que hablabas de las alianzas, yo pertenezco a tres asociaciones. Pertenecí a cuatro, ahora tres, la UAN, que es la de gobernadores de Acción Nacional, la Alianza Federalista, y la alianza, que fue la primera, la Alianza del Bajío, que somos cinco estados, Jalisco, Querétaro, Bocalientes, Salud, Potosí, Guanajuato, y creamos una estrategia que se llama Viaje en Corto. Se están desarrollando esta estrategia para que los visitantes de fin de semana entre los estados se comuniquen y podamos tener como superadores turísticos una estrategia muy importante de reactivación en materia turística. Entonces, Guanajuato tiene un plan de acción, un plan de reactivación, y espero que pronto estemos al ritmo, repito, antes de la pandemia. ¿San Miguel de Allende se conserva como la joya de la corona turísticamente hablando, gobernador? Sí, bueno, tenemos dos ciudades de patrimonio de la humanidad. Ningún estado tiene dos ciudades de patrimonio, solo Guanajuato, que es San Miguel de Allende y Guanajuato capital, que son bellísimos. Arquitectónicamente, Guanajuato también es una cosa maravillosa. Tenemos seis pueblos mágicos. Tenemos cinco zonas arqueológicas. Mucha gente no sabe que en Guanajuato tenemos zonas arqueológicas, tenemos pirámides. Tenemos pinturas hispánicas. Tenemos muchas zonas muy importantes por el INE. Recordados por el INE. Tenemos, además, denominación de origen de tequila. En el sur del estado se hace mucho tequila. En el norte se hace mezcal, también denominación de origen. Y tenemos ya más de 45 viñedos en el estado. Entonces, si vienen a visitar Guanajuato, se la van a pasar muy bien. Oye, gobernador, sigue siendo difícil, distante. No sé cómo definirla, pero no es una relación que sea, digamos, que fuera terza entre el presidente y el gobierno de Guanajuato. Se ha ido entre ambos. La verdad, yo les decía que, como dicen los dichos populares, son muy acertados. Dicen que en un matrimonio, cuando falta el dinero, el amor sale por la ventana. Y pues es algo que ha pasado también entre los estados de la operación. La verdad que nos han ido recortando de manera muy, muy importante. Hoy Guanajuato es el estado que menos recibe recursos en proporción por parte de la federación. Somos la sexta economía y somos el último lugar en recibir recursos en proporción. Es decir, un habitante de Ciudad de México recibe 40% más de recursos de la federación que un estado como Guanajuato. Somos un estado que ha hecho bien las cosas. Estamos devolviendo la tenencia, aumentando impuestos, estamos recaudando periodos en los municipios. O sea, hemos hecho la tarea. Sin embargo, aumentó el impuesto de la nómina, pedido por los empresarios. Y no hemos recibido el apoyo. No hay una sola obra de gran magnitud en el estado que se está realizando por parte de la SST. Más allá de los bancos del bienestar o de la guardia. No hay una carretera, no hay un puente, una autopista. Y eso nos preocupa porque Guanajuato es un estado que es un motor de la economía de México. Es el 4% del PIB. Y creemos que es importante que no se deje caer un estado tan importante como el de Guanajuato. Oye, pues, este, gobernador, sé que lo sabes, pero proyecto de infraestructura de no ser las grandes obras no se vislumbra en el presupuesto del paquete económico 2021, ¿eh? Así es. Y no vemos, de hecho, están desapareciendo algunos fondos muy importantes para nosotros, como la verdad, pues, el fondo, los fondos metropolitanos, el PDR, todos estos fondos donde accedíamos ciudades muy importantes como el de Guanajuato tiene una característica que no tiene otro estado, aparte de las dos ciudades de patrimonio. Tenemos 14 ciudades medias, es decir, 14 ciudades de más de 100.000 habitantes. Otros estados tienen esto. En México se ha configurado este estado-ciudad, ¿no?, como Aguascalientes, que es la ciudad capital, una zona conurbada muy grande, ¿no? Nosotros no. De hecho, la capital, que es Guanajuato, es la quinta en población. Hay cuatro ciudades antes más grandes que la capital. Entonces, esto hace que la obra pública se reparta por todo el estado, que se demanden muchas infraestructuras. Tenemos más de 3.000 kilómetros de carretera en el interior, y muchos de ellos federales. Nos atraviesan las dos vías, digamos, de comunicación más importantes en materia terrestre, que es la 45 y la 57, y requieren puentes de mantenimiento de distribuidores tan saturadas de vehículos. Entonces, sí requerimos del apoyo de la federación, no como una valga, sino como algo que se le regrese a los guanapacienses de todo lo que aportamos a la economía, de lo que pagamos de impuestos. Entonces, pues yo hago un llamado a los diputados para que puedan modificar el presupuesto. Sé que teniendo la mayoría morena es complicado. Pero bueno, en final, repito, yo he hablado como integrante de la ley federalista de la importancia de realizar el pacto fiscal. Inclusive yo le dije al presidente en una de las comparecencias que era importante también que los estados tuvieran más facultades para cobrar otro tipo de impuestos que se pudieran compensar contra los impuestos federales. Algo como lo que pasa en Estados Unidos, que la federación cobra hasta un 20%, digamos, del ISR, y de ahí para arriba los estados cobran. Y ya cada estado decide si cobra el total para meter más infraestructura o baja ese impuesto para hacer más atractivo. Y esto creo que es algo que podemos abonarle. No se trata solo de quitarle la federación, aunque bien nos vendría dejar de hacer una refinería e invertirle a energías renovables o a infraestructura. Por último, ¿no hay de otra que revisar el pacto federal, gobernador? No hay de otra. Y no es un tema de este gobierno, es un tema de la época que nos tocó vivir. Sí, sí. Hay que entender que el petróleo se terminó, la bonanza del petróleo se acabó. Nos gusta o no, así es la dinámica del mundo. Los precios, a veces, por donde están, las energías renovables avanzan y es inevitable. No queremos ser el país que va en el sentido contrario y todos van en otro sentido. Creo que es importante que entendamos que muchos de los estados se vieron manifestados en su momento, y la federación por los ingresos petroleros, cuando se tuvieron precios altos del petróleo, esos tiempos no van a volver porque no estamos produciendo lo mismo, porque el peso del petróleo no vale lo mismo y porque se van a pasar a consumir menos petróleo en el mundo. Entonces, ¿qué nos queda? Pues volvernos un Estado, un país más eficiente en la recaudación. Y eso implica una reforma fiscal seria que incentive la producción, no que la mate. Y segundo, una revisión del pacto fiscal. Tenemos que buscar ser equilibrados y no matar también la productividad, porque si tú quieres ayudar al sur, pero dejas ahogar a los estados que producen, pues se te va a componer el asunto. Gobernador, gracias que estuviste con nosotros aquí en Heraldo Televisión. Buenas noches. Gracias, Javier. Un saludo a todo el auditorio. Buenas noches. Hasta luego, Diego Sinue, gobernador del Estado de Guanajuato.